Esteban, abrite, digo, dejá de tocar Dejá de tocar Dejá de tocar ¡Abrite, digo! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 No hablas mucho, ¿no? ¡Ay! Tomá, ponetelo vos. Necesitas ayuda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡No Kenia! ¡No Kenia! ¿A qué filled? Volvió ¿Quién? Blas Antes vivía acá 40 años desapareció ¿Entendés? No estaba en ningún lado Ni en los bosques, ni en los pueblos de al lado Su hijo Esteban Murió Junto a ese piano Dicen que él lo mató Pero yo sé que eso no fue así Yo sé que esa maldita partitura Que vos tocas Mató a Esteban Blas volvió Y está viniendo para acá Tenés que quemar esa partitura La tenés que quemar, ¿entendés? Tranquilo Todo va a estar bien Un abrazo Por favor, yo le voy a ir a la nord de aquí Me la estoy en la ciudad Y aquí está No lo voy a ir a la ciudad María Acá, no me voy a ir a la corda La la ciudad Me la voy a ir a la ciudad No lo voy a ir a la ciudad No lo voy a ir a la ciudad No lo voy a ir a la ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.